¿Qué pasa con Fenix Bull? No influye en nada, pero si a ti te gusta algo que no va en contra, va en contra de lo que a ti, creo que es asqueroso. Y Fenix Bull es una persona asquerosa, es una persona enferma, una persona con una enfermedad. Se podría hacer la comparación hasta con el cáncer. ¿No crees que son algo un poco polémicas tus declaraciones, siendo que eres campeón y prácticamente la cara de dos empresas? Yo voy a ser la cara de donde sea, yo voy a ser donde esté, voy a ser el mejor. Por favor, si yo pienso algo que tú no piensas igual o que no piensa la mayoría de la gente igual, lo voy a decir. Yo no pienso que el mejor de aquí de Chile es XL, yo soy el mejor de la lucha libre aquí en Chile. Y mientras yo tenga estos dos títulos, la mayoría de la gente que está afuera, que me está mirando, que te está escuchando, sabe que puta que soy bueno. Oye, para finalizar esto, cuéntame, ¿qué se viene también aquí en Generación con tus títulos y en Wrestling Superstar? En Generación yo voy a defender. Mi campeonato sobrecarga contra la persona que me ponga. Me pueden poner a Ramsey, me pueden poner a alguien de afuera, me pueden traer a alguien del extranjero, pero igual le voy a ganar. Y en Wrestling Superstar hay momentos en los que te toca. Y hoy es mi momento.